Queremos hacerle un llamado a los 3 millones de chilenos que desde hace 10 días están recibiendo cartas en su domicilio informándoles del alza del precio de sus planes. Cuando se dice que el alza va a ser menor que el IPC, se habla de una parte de ello, que es solo el precio base, pero el valor final a pagar por el precio del plan es muy distinto y es muy superior porque está sometido a los factores de edad, de sexo y enfermedades coexistentes. Una persona que cumplió 60 años, ahora va a tener 30% más de reajuste. Una mujer en edad fértil, igual condición. Por lo tanto, esto es lo mismo que en el comercio, que a uno le digan que la tasa de interés tiene un valor y que es adecuado, no tiene nada que ver con el final del valor de la cuota, que es mucho más alto y que va a ser el valor final que está llegando a los domicilios por la vía de una carta. Nosotros llamamos a la gente a que concurra a tribunales, derechamente, porque la superintendencia ha sido obsecuente, ha sido complaciente.